Y los invasores de un predio cercano al puente internacional José Antonio Páez en Arauca serán desalojados por unidades del ESMAD de la policía. El alcalde de Arauca, Benjamín Socaragüí, dice que hay una mafia de invasores. La Administración Municipal de Arauca tomó todas las medidas para que no se vuelvan a presentar otras invasiones más en el municipio capital. Los invasores de un terreno cerca al puente internacional serán desalojados. Hemos tomado todas las medidas, hemos estado con nuestra policía, hemos actuado a tiempo, con seriedad y con responsabilidad. De verdad que aquí estamos denunciando, que aquí se nos están presentando, son unas mafias de unos invasores, porque estas son mafias que se han venido fortificando y haciendo cada día más en el municipio de Arauca. Es así como uno ve a las mismas personas haciendo este oficio o este delito, porque es un delito, ya que las personas que están irrumpiendo en este sector del recreo, que es una reserva ambiental, no tienen por qué hacerlo, allá hay una deforestación y tienen que haber responsables por este delito, porque es un delito contra el medio ambiente, es un delito que nos está perjudicando a todos los araucanos. La Administración Municipal notificó a las personas que invaden este terreno. Por eso como alcalde hemos tomado estas medidas desde estos micrófonos, no le estoy diciendo a estas personas que están allí, que ya la alcaldía hizo lo suyo, que los notificó, que fue y les dijo que esto era un lote de propiedad del municipio, que allí no se puede construir absolutamente nada, porque es una reserva ambiental, donde todos los araucanos tienen derecho a esa reserva. Por eso como alcalde he dado las indicaciones que hay que desalojar este sitio, porque no vamos a permitir que gente que viene con la disculpa de que no tienen a dónde vivir, se hagan a estos lotes. Yo he ofrecido al fondo de la vivienda para que vengan las personas y se registren, pero por las malas no nos vamos a dar a intimidar de algunos vivos, porque no son todos que se aprovechan de la situación de calamidad de algunas familias para hacer este oficio. Según el burgomaestre de los araucanos, no se permitirá que las personas de nacionalidad venezolana invadan algunos terrenos. Les reitero a las personas que vienen del extranjero, desde Venezuela, a invadir los predios, que no lo vamos a permitir como araucanos, porque para eso nosotros tenemos un diagnóstico de todos nuestros suelos, y ese sector, que es de reserva ambiental, lo reitero acá, es de todos los araucanos para la protección y la seguridad de nuestro medio ambiente, y es una zona de vital importancia para el bienestar de los araucanos. La alcaldía de Arauca realizará el encierro de los terrenos de propiedad del municipio capital. Vamos a tomar unas medidas urgentes para cerrar estos lotes, y vamos a iniciar una política pública, donde estamos haciendo una caracterización de los asentamientos anormales, como se llama ahora, que son invasiones, de unas personas que están allí, para ver cómo vamos a tratar de darle solución, ya lo venimos haciendo con el fondo de la vivienda en el municipio de Arauca, pero esos desórdenes públicos que se están presentando en el sector del puente internacional no lo vamos a permitir más, porque de verdad que no tienen por qué invadir unos lotes de terreno, y que a uno se le hace extraño una cantidad de gente que llega de la noche a la mañana, que no sabemos de a dónde sale, que no se han registrado, que no tienen unas cartas de residentes, de a dónde salen, y están haciendo este oficio, aprovechándose de los más débiles, de los más pobres, para después vender estos lotes. Eso no lo vamos a permitir, vamos a revisar unas filmaciones que hay de toda la gente que está allí, y vamos a comenzar a mirar unas filmaciones históricas que tenemos, para ver si estas son las mismas personas que siempre están en los mismos sitios. El alcalde de Arauca denunció que en Arauca existe una mafia de personas que están invadiendo algunos terrenos en el municipio capital, para luego venderlos. El alcalde de Arauca El alcalde de Arauca